hola qué tal amigos gracias por estar nuevamente con nosotros les ofrezco disculpas porque estoy un poquito en gripado pero bueno es siempre con la misión de llevarles a ustedes información información de la que quieren escuchar bueno tengo invitado a darwin chávez una de las cosas fabulosas de este canal de youtube que habría hace apenas un mes porque yo trabajo en los medios tradicionales aquí en el sur de la florida es que me permito escuchar sugerencias de la gente en las redes sociales de ustedes no de la gente de los usuarios de lo que nos acompañan a diario de los que nos están haciendo crecer y esta es una de las recomendaciones no lo conocía ahora lo leo lo tengo entre mis lecturas diarias verdades y rumores y sobre todo porque ha sido noticia recientemente una noticia que a mí me sorprendió no por tu involucramiento no sé si se dice así porque ya yo soy más cubano americano que venezolano invento palabras como aquí en el sur de la florida se dice así darwin no verdad participación involucramiento sino la carta del centro de comunicaciones de la amenaza desde un órgano que es de pues del gobierno el ministerio de comunicación yo en estos días tuve una entrevista con hito pérez ozuna en otro portal que estamos trabajando promovisión 24 horas de opinión entrevistamos a rabel hemos recibido muchísimo palo bueno por lo que no respondió por lo que manejó la entrevista y bueno más asumimos pues es un monstruo la comunicación nosotros no somos unos monstruos nosotros somos sencillamente periodistas y yo no yo no había tenido esto en cuenta porque realmente entre la gripe y no lo puse en el primer plano pero esto no es correcto verdad que estén amenazando periodistas porque esté denunciando algo de el gobierno encargado guaidó cómo te sientes bueno primero gracias por la invitación alejandro bueno mañana se cumple una semana que a través de las cuentas oficiales del centro de comunicación nacional que está al frente alberto federico rabel anuncian la demanda del ester toledo en mi contra y contra el señor marvin autri que es el denunciante yo sencillamente fui el portavoz de la denuncia como somos los periodistas ok sencillamente yo recolecte la información la investigue la comprobé y por supuesto día conocer la denuncia con base en los resultados de esa investigación el uso de las cuentas oficiales del centro de comunicación nacional tengo entendido que generó mucho malestar no por mi persona pues yo soy un periodista más de la comunidad venezolana en el exilio sino porque se utilizara las cuentas oficiales del gobierno interino de juan guaidó para que el ester toledo que no es funcionario de gobierno hiciera un anuncio pero además sobre todo que atacar a un periodista y a un denunciante y en el caso del periodista en la semana del periodista en venezuela el día del periodista fue el pasado sábado entonces eso cayó bastante mal tengo entendido que varios colegas le reclamaron a rabel el uso de la cuenta él tuvo que dar explicaciones sobre lo ocurrido yo no sé qué fue lo que ocurrió porque lo hicieron pero sencillamente pareciera que es un ataque muy leve de el gobierno interino de juan guaidó hacia los periodistas también es evidente que hay un cierto nivel de intolerancia de parte de algunos miembros del gobierno de guaidó contra cierto sector de la prensa que es una prensa crítica frente a lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho para tratar de conseguir la transición en venezuela yo fui una de yo he sido una de las víctimas ahora pero además no solamente he sido víctima de la campaña del centro de comunicación nacional que solamente fue ese día por supuesto ha tenido mucha repercusión claro bueno fíjate que a una semana nos ha llevado a seguir hablando de esto es correcto sino que además he sido víctima estoy siendo víctima de una campaña de descrédito por parte del equipo cercano del éster toledo que han diseñado toda una campaña llamándome extorsionador llamándome estafador llamándome sádico llamándome homosexual de agregando cualquier cantidad de cosas todas absolutamente falsas una de las cosas que ellos alegan es que desde hace tres años yo intento extorsionar a toledo y eso es absolutamente falso ni siquiera tengo el contacto telefónico del señor toledo pero es sencillamente es parte de las consecuencias del trabajo cuando hacemos el trabajo periodístico como se debe ver vamos a desmenuzar un poquito eso porque si no va a parecer que esto es te estoy dando la palestra para que tú pongas tú y no es la idea y no es la idea porque tú sabes que como el periodismo no es lo que sí entiendo es el trato hacia cierto sector de la periodista fíjate vuelvo al tema de nosotros bonito y este servidor que hicimos la entrevista rabel que nos sugirió pedir la gente vista yo la he pedido en las redes sociales entonces yo sé que no me la van a dar porque este tipo de cuestionamiento y este tipo de periodismo no le gusta a ellos a ninguno de ellos y te y te lo voy a aunque este programa no va a salir hoy lunes cuando lo estamos grabando sino el martes porque ya tengo en mi canal pues una serie de programas que están pautados te quiero leer algo de periodista de rodríguez que es el que le lleva la agenda a guaidó al presidente encargado yo le hago la solicitud a nombre que nosotros queremos hacer para promoción esta plataforma nueva me despido le pongo mi nombre mi cédula de identidad no mi cédula no ya eso no lo uso yo hace 11 años mi celular le pongo muchas gracias me responde para alejando saludos y claro voy a tenerlos en cuenta en la agenda del presidente gracias le respondo eso suena lejos o cerca porque sonó como muy tú que hubieras entendido allí que que no es pronto pero me responde lo siguiente pienso que será lejos tengo pendientes como este solicitud es muy poco espacio para entrevistas en la semana la grosería se la respondo con otra grosería dale gracias sólo cumplió un requerimiento abrazo el requerimiento era ver que lo hicieron formalmente no veo que se han convertido nosotros somos enemigos en vez de de permitir que se denuncie en vez de permitirse investigar lo que uno denuncia matan al mensajero ese es el talante del centro y aunque la gente diga que nosotros estamos contra guaidó ayer tuve una discusión también por whatsapp con una persona de la iglesia a la que yo voy yo mar y lo voy a decir con nombre de apellido le respondí feíto a pesar de que la quiero y al final terminamos porque si la gente se te permite hacer un comentario tú tienes la gente el objetivo es maduro si es verdad pero nosotros no podemos estar apoyando a una opción que entonces se está volviendo tan sinvergüenza o más sinvergüenza que lo que es el régimen eso que te pasó a ti que te ponen en el centro de la lupa es precisamente mala práctica periodística o mala práctica de un gobierno que se está imitando a lo que está tratando de derrotar entre comillas yo creo que es una mala práctica política yo creo que eduardo rodríguez es mi amigo lo conozco hace muchísimo tiempo sé de su de su capacidad como profesional pero entiendo que muchas de las cosas que ocurren a nivel comunicacional en el gobierno de goido se escapan de sus posibilidades allí hay mucha mucho personaje político involucrado tratando de participar de ser parte del control comunicacional y no son precisamente periodistas incluso a veces el propio rabel se le escapan algunas cosas que ocurren en el centro de comunicación nacional que tiene mucha mucho manejo político detrás de él ok yo no he sido crítico del gobierno de guaidó no he sido crítico porque yo creo que debimos darle una oportunidad bueno desafortunadamente no ha logrado los objetivos pero no he sido crítico se la sigue dando se la sigue dando la oportunidad tengo una visión crítica de lo que ha ocurrido yo creo que ya la oportunidad está pasando se diluyó yo creo que ya la oportunidad a menos que ocurra algún evento imprevisto o utilizando una frase muy usada por el chavismo algún evento sobrevenido ocurra yo creo que ya el tiempo de guaidó en la presidencia interina se diluyó y ya no tiene oportunidad esto me permite preguntarte erwin lo siguiente vamos a sacarle este toledo que no es del gobierno pero pues lo puedes involucrar si te da la gana juan guaidó y los factores políticos eso que es la mala práctica política de la que tú me hablas tú crees realmente que son estos este eje cuatro el que ha hecho y cometido los errores políticos que nos han llevado por lo menos a mí a ponerme en la calle del frente en la crítica contra el gobierno encargado mira yo más que a guaidó culpo y hay de él si soy crítico acérrimo a leopoldo lópez yo creo que leopoldo es el gran responsable de todo lo que ha venido ocurriendo en torno a la gestión de juan guaidó y te doy el mejor ejemplo el 30 de abril del año 2019 yo publiqué varias investigaciones que me generaron la enemistad del grupo cercano a leopoldo donde yo demostraba que leopoldo lópez a por su ambición personal desmontó hizo fracasar un plan que había sido elaborado con mucho detenimiento por parte de la oposición y sobre todo de factores desde eeuu para generar una transición a partir del primero de mayo del año 2019 pero como leopoldo quería aparecer como el gran héroe de la democracia él se adelantó y generó lo que ocurrió el 30 de abril que es un rotundo fracaso fracaso que luego lleva a otro fracaso que es la operación gedeón porque cuando él fracasa el 30 de abril comienza a planificar con su equipo qué hacer para generar la transición en venezuela y él seguir siendo el eje protagónico el protagonista principal de esa película y es cuando comienzan a planificar lo que al final se conoció como la operación gedeón yo más que a guaidó culpo a leopoldo y a su y a su entorno de haber de estar provocando estos errores más que al g4 yo creo que hay que referirse al g3 a tres factores de g4 a voluntad popular con leopoldo lópez a acción democrática con jenri ramos y a un nuevo tiempo un nuevo tiempo entonces porque sacas el g4 hay quienes dicen que es el 5 porque están cohabitando con el régimen porque a qué factor saca y mete la mano por él no yo no meto la mano por por nadie no pero entiendo que primero justicia ha sido un factor muy crítico dentro del entorno e incluso leopoldo logra captar el respaldo de ramos al up y de un nuevo tiempo para contrarrestar la crítica de primero justicia entonces ellos terminan siendo mayoría en las decisiones en el g4 por supuesto que primero justicia pero está cometiendo errores ha cometido errores ha sido parte de los errores pero fundamentalmente ese grupo de tres esos que han cometido los errores fíjate que luego de la operación gedeón aquel comunicado de primero justicia de acuerdo de una vez se deslindan y además alegan a mí me parece oportunista en su momento oportunista pero además dicen que ellos no fueron tomados en cuenta entonces pareciera que en algunas cosas no hay la debida discusión la de el generar ese consenso yo creo que primero justicia ha cometido muchos errores capriles cometió muchos errores julio borges ha cometido muchísimos errores yo estuve por ejemplo en desacuerdo con la actitud de leopoldo lópez en el diálogo en república dominicana verdad que lo utilizó para poder salir del país todos los partidos han cometido errores pero en el caso de la gestión de guaidó principalmente que hay que responsabilizar a leopoldo lópez de los errores que ha cometido pero fíjate que el análisis que tú haces es valiosísimo porque es precisamente es muy real pero no termines de poner el dedo contra guaidó porque que te gusta no 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 es que me gusta sino que por la información que tengo la me desafortunadamente guaidó se deja llevar mucho por leopoldo y no termina de tomar de tomar las decisiones que debe tomar y no ha sido capaz no por supuesto claro que es parte del del problema es absolutamente parte del problema pero él es parte del problema y no el protagonista principal pareciera que es el protagonista principal porque por supuesto es el presidente interino y es la figura es la piñata con la que todo el mundo a todo el mundo le da palo muchos con razón y otros sin razón pero él es también parte de la de la red tiene la parte de la responsabilidad de lo que bueno me encanta compartir contigo esta entrevista porque fíjate que tenemos puntos diferentes yo soy de los que le doy palo a esa piñata porque yo creo que es el protagonista yo no trabajaría yo claro democracia por supuesto que sí absolutamente pero fíjate no estamos hablando de problemas políticos simplemente estamos hablando de que con los errores se ha permitido que el país se empobrezca más que el país se arruine más que nuestra gente muera que nuestra gente camine y muera a pie sin ningún tipo de esperanza entonces yo creo que ese tiempo de la política para que esto lo pudiéramos estar discutiendo hace 20 25 años 30 años y fuera válido y tú tienes tu posición o yo la mía entonces yo creo que aquí todos son responsables de cada muerte que se registra de un venezolano cuando crees tú cuando crees tú que guaidó pueda ponerse los pantalones me voy a poner de tu lado voy a tratar de no darle palo a la piñata en esta entrevista a guaidó porque además no es personal lo mío no es personal yo no tengo nada contra guaidó al contrario y se está solicitó esta entrevista porque yo quiero hacerle los mismos requerimientos y los mismos cuestionamientos de los errores que quiero que corrijan quiero que cese la usurpación de nicolás maduro pero lo que estoy viendo que nos están llevando unas elecciones nos están llevando a eso mismo que tú describías de leopoldo lópez en lo que coincido también 100% contigo que son papeles principales para seguir siendo el líder a costa de lo que sea y de la compañía de quien sea cómo ves tú esta darwin este final feliz triste el del gobierno interino bueno lo primero que quiero decirte es que coincido plenamente contigo mira el sufrimiento de los venezolanos en la actualidad tanto en venezuela como en el exterior es terrible y tiene que haber responsables por eso por eso yo me atrevo a hacer esas denuncias que hago porque yo no puedo soportar no puedo tolerar que un grupo de dirigentes de la oposición valiéndose utilizando el sufrimiento de los venezolanos hagan algún tipo de irregularidad en el exterior yo entiendo que tiene que vivir yo entiendo que tiene que financiar pero para eso está el trabajo digno entonces yo creo que hay muchos dirigentes políticos que se está aprovechando está viviendo de esta crisis ha hecho dinero con la crisis y eso no lo podemos permitir ahora me preguntaba tiene tiempo guaidó para tomar decisiones que conduzcan a un cambio en la orientación de su gobierno yo creo que sí ahora de que exista la oportunidad que lo haga hay un trecho yo creo que no lo va a hacer yo creo que no lo va a hacer porque su compromiso con leopoldo y con otros miembros es muy grande y él no tiene la fortaleza política para romper con ese círculo vicioso yo creo que tiene que hacerlo se lo he hecho saber a gente que conozco de su entorno pero el problema es cómo hacerlo y yo creo que no lo va a hacer la única para mí la única oportunidad que tiene guaidó es que ocurra algún evento sobrevenido en los próximos días que salve lo que ha sido hasta ahora su fracaso y en ese evento sobrevenido qué papel actuaría desprenderse leopoldo lópez tú crees que ocurriría si es bueno y hay un evento sobrevenido que se permita este alcanzar comenzar una transición en venezuela por supuesto es innegable que el gran protagonista va a ser guaidó porque es el que está en ese momento él es una circunstancia él está en el puesto adecuado para encabezar esa transición que pudiera venir aunque tengo entendido que eeuu está tomando algunas decisiones en los próximos días contra ciertos dirigentes de la oposición a quienes responsabilizan de no solamente de cohabitar sino de hacer negocios con el gobierno la cohabitación es una cosa porque lo estamos haciendo tú y yo tú tienes unas diferencias en torno a la gestión de guaidó yo tengo otra ahí estamos verdad pero la cohabitación es una cosa pero al hacer negocios con el gobierno es otra cosa y hay dirigentes políticos de la oposición que han hecho grandes negocios con el gobierno y eso en los próximos días pudiera estarse conociendo a través de y te doy una primicia hay una lista de 30 dirigentes políticos de la oposición que van a recibir que pudieran recibir sanciones ya la lista está hecha la tiene el presidente tron en sus manos pero lo van a anunciar en el momento adecuado y no me estoy refiriendo a timoteo zambrano no me estoy refiriendo a claudio fermín sino a dirigentes que aparecen en la actual coalición opositora eso te indica por dónde van las cosas sino y yo te lo iba a imprimir imprimir oye me tú iba a preguntártelo porque ya me lo has dicho veladamente varias veces de un evento que venga y que se vea sea sobreseguido yo creo que la administración tron también tiene esta información yo no la manejo quizás tan cerca como tú pero pero sí los rumores bueno tú tienes tu columna verdades y rumores yo tengo otras fuentes que me indican que pues vienen unas cosas que pudieran cambiar el panorama y es la hora de definir por eso que veo esta campaña tan alocada de las personas atacando al mensajero como para generar un punto de quiebre vamos a volver porque no quieren que ese tipo de denuncias se sumen a las cosas que ya tiene la administración tú cuál es el temor alejandro que esa denuncia que se hizo pública a través de un medio de comunicación medio de comunicación que por cierto ellos mismos dicen que no lee nadie y si no lee nadie porque el escándalo posterior entonces eso se sume a las cosas que el gobierno de eeuu ha venido verdad recopilando contra ciertos personajes de la oposición ojalá que esa lista de esos 30 personajes sean la gente que todos señalamos y que todos y que están incluso en washington que la persona que me lo informó alejandro me dijo te vas a llevar varias sorpresas con los nombres que van a aparecer bueno esta decisión que está en manos del presidente trump hay que esperar que él decida si es conveniente o no conveniente bueno y es que hay una una gran cantidad de rumores entre ellos de que a jj rendón le van a quitar los papeles a serios vergara le van a quitar el asilo también este o los procesos políticos que está enfrentando por lo menos el asesor que yo creo que continúa siendo el asesor de guaidó porque estoy absolutamente seguro que que porque no se ha deslastrado como tal él se se ocultó un ratico pero pero siguen trabajando como alberto federico ellos siguen trabajando en mantener su gobierno y llevarlo delante pues es su misión y así lo están haciendo eso tú crees que es este estos personajes puedan también estar afectados se afecten cuando sale esta lista sí básicamente me mencionaron dirigentes de la oposición no me mencionaron a rendón no me mencionaron a rabel me mencionaron dirigentes políticos quiénes son esos dirigentes políticos son dirigentes políticos a los cuales los han venido investigando les han detectado negocios con el gobierno les han detectado empresas y cuentas con mucho dinero en el exterior les han detectado denuncias sobre manejos dolosos fíjate una cosa sin mencionarte los nombres porque eso es parte de una investigación que estoy haciendo hay dirigentes políticos de la oposición que se prestaron para crear una red de que buscaba anular las las visas de muchos empresarios venezolanos era un negocio el dirigente político tenía el contacto para solicitar al gobierno americano la anulación de la visa pero los interesados también eran parte del chavismo y querían era parte de la competencia interna y estos dirigentes políticos que lograban la anulación de la visa ganaban dinero por eso entonces ese tipo de cosas que parecen pequeñas han ocasionado que haya empresas en Venezuela que han perdido muchísimo dinero producto de la anulación de la visa y de los oscuros intereses que están detrás de esas anulaciones de la visa entonces este tipo de cosas que son muchísimas más sobre el escándalo de la ayuda humanitaria por ejemplo es un escándalo a nivel a nivel no solamente de Venezuela sino de Colombia de Estados Unidos incluso de Brasil bueno hay cosas que han ido acumulando claro y de eso vamos a hablar te voy a pedir otro otro minutos más vamos a hacer otro segmento estoy con Darwin Chávez verdades y rumores.com así que gracias por acompañarnos en nuestro canal hemos analizado un poquito y yo creo que en esta parte lo que queda claro es que vienen más sanciones y las sanciones están arrenconando no solo al régimen sino a los que colaboran y coexisten con el régimen volvemos en breve así que gracias por acompañarnos en breve